Aquí estamos en Buenaventura, en la calle Begonia con la Capulín. Estamos dándole limpieza aquí con Nelson Cruzito, nuestro director. Aquí buscando las alcantarillas porque la basura tapó un poquito las alcantarillas. Y estamos aquí, nos encontramos Caldona. Se encuentra este Cruzito. Y estoy también yo aquí, andando por aquí, aunque nos mojemos. Pero pues la gente necesita prioridad primero aquí en esta calle, bendito, porque miren. ¿Cómo está esto? Una lástima, ¿verdad? Porque son propiedades que se pierden con el daño de la inundación. Personas mayores en el área, que algunos no pueden llegar a sus vehículos a recoger sus medicamentos. Cuidado que se caiga, señora, con calma. Ahí una señora abajo a buscar sus medicamentos. Se siente segura estando nosotros aquí con ella. Y varias personas. Pues aquí les comunicamos.